Amigos ya llevaba tiempo queriendo tratar este tema del canal, la verdad que son muchos muchos los comentarios, no solo en el canal sino en la vida real fuera de internet y fuera de youtube porque hay una vida fuera de youtube por más que muchos no lo puedan creer y en esa vida real me toca tener que enfrentar esta pregunta tan tan incómoda si uno no está acostumbrado a responderla de buena manera para no poder y para no herir susceptibilidades sobre todo cuando vienen los principiantes en la primera clase a preguntar y aquí viene la pregunta ¿cuánto tiempo necesito para ser un buen jugador? o incluso ¿cuánto tiempo necesito para llegar a lo máximo? y hay un par de respuestas que son las respuestas reales y ninguna de las dos satisface al que hace la pregunta porque si voy por lo hiper positivo que es real y digo una hora nadie me cree si digo el resto de tu vida todo el mundo se decepciona si digo seis meses les parece mucho cuál es el tiempo que uno puede decir que el jugador diga muy bien voy a ser bueno en cuánto tiempo después de más de 20 años de estar en una cancha como profesional como un entrenador profesional he dado cuenta que la gente quiere escuchar algo entre un par de semanas y un par de meses cosa que puede ser cierto pero en realidad no es real en cuanto al objetivo de seguir progresando en un deporte como el tenis donde nunca se termina de mejorar pero donde nunca se termina de aprender nunca uno detiene el aprendizaje tenemos al número uno del mundo en este momento carlos algaraz que todavía tiene un montón de aspectos por mejorar por propias palabras por mis palabras y por las palabras de su propio entrenador que podemos mejorar el revés alto que podemos mejorar la devolución que podemos mejorar el segundo saque tenemos un jugador como nadal todavía tratando de encontrarle la vuelta al primer saque tenemos un jugador como diócovich todavía mejorando su juego de red tenemos un jugador como feder que recién a los 37 años pudo mejorar su revés para ser realmente competitivo y superar a su principal rival sobre todo en ese año 2017 entonces no hay una respuesta correcta y precisa que uno pueda decir en tres meses vas a ser muy bueno porque no es real y lo que es real es que en una hora vas a ser un mejor jugador salvo que estemos hablando de un caso de una completa carencia de recursos técnicos y de recursos físicos o coordinación todos los alumnos que vienen en la primera clase se van una hora después mucho mejores pero múltiples veces mejores que lo que llegaron 60 minutos antes pero obviamente eso no es suficiente y de eso uno tiene que aprenderse para entender que tampoco será suficiente en tres meses tampoco será suficiente en tres años tampoco será suficiente en tres décadas porque siempre va a existir algo para poder mejorar y aquí viene la respuesta que es la real y vamos a tener que hacer uso a una frase muy remanida muy utilizada que no por eso deja de ser verdad uno tiene que mejorar y uno tiene que compararse con uno mismo y analizar el hecho de si sigue dando pasos hacia adelante si está estancado por demasiado tiempo o sea un peor está retrocediendo y obviamente si es un jugador con aspiraciones la competencia del compararse con otros jugadores va a ser muy muy importante el tema es la completa falta de realidad cuando uno está jugando con amigos del mismo nivel de repente quiere tomar tres semanas de clases y ganar la mejor jugador de la provincia o ser campeón nacional qué sería lo más lógico primero lo dicho ser mejor que uno mismo el día anterior ser mejor que uno mismo dos o tres meses antes y empezar a compararse en un tiempo prudencial con los jugadores con los que uno estuvo compitiendo y estuvo o perdiendo por poco o estuvo perdiendo por mucho y ahora se acercó un poco más o a los que uno le ganaba con cierta complicación ahora no tienen ninguna chance de acercarse a nuestro nivel tiene que ser una mejora constante y la única manera de poder percibir que uno está en una mejoría constante es compararse con el uno mismo del día anterior y con los no son con generacionales pero son los jugadores que están rondando nuestro nivel por tanto eso es lo que yo recomiendo tener en cuenta que en el más alto de los niveles estaba anotando porque todos los días cuando tengo estas clases de todos los niveles voy acumulando una cosa más como para poder compartir con ustedes el hecho de las de los jugadores sobre todo de los principiantes pero también me toca en los jugadores intermedios y de alto nivel y querría también aprovechar para dar un consejo a los que vayan a tomar una clase con un entrenador sobre todo si van a tomar una clase con un entrenador que tiene cierta reputación de querer mejorar a sus jugadores y de querer compartir conocimientos en cada una de las sesiones porque me pasa mucho en todos los niveles que vienen jugadores que dicen no quiero aprender absolutamente nada ya estoy viejo para aprender o simplemente no tengo ganas solamente quiero pegar a la pelota no recomiendo que arranquen así una clase de tenis sobre todo si están con un profesional al cual le importa su profesión yo normalmente por suerte he encontrado la manera y luego de muchos muchos años de experiencia poder sostener el hecho de decir no yo no soy un peloteador pero te puedo conseguir la persona indicada y adecuada tal entrenador es mucho más callado no va a estar debatiendo tanto como para poder encontrar nuevas formas de que sigas evolucionando te puedo ubicar con esta persona yo no hago ese trabajo obviamente que vamos a golpear mucho porque tenemos que golpear para ver en qué nivel estás pero lo que sí te recomiendo les digo es por qué no habrías de querer mejorar cada vez más si yo te dijera ahora aceptarías ser un 25% peor de lo que sos seguramente que no aceptarías salir completamente del nivel de los jugadores que estás compitiendo ahora e ir a uno mucho más bajo seguramente que no aceptarías pero si yo te digo el día de mañana puedes estar un 25% más arriba y acceder a un nuevo nivel de jugadores y competencia seguramente que aceptarías esa invitación de todas maneras vamos a hacer la hora de tenis de todas maneras vamos a cumplir el paquete de horas que acabas de adquirir qué te parece si utilizamos estas 12 horas 24 o 36 para dar un paso más adelante y acceder a un nuevo nivel como sea el tiempo va a pasar y esto me pasa también con jugadoras digo jugadoras porque fueron jugadoras las que recuerdo en este momento que me preguntaban en cuánto tiempo puedo ser competitiva a nivel internacional jugadoras que ya competían con cierto suceso a nivel nacional ok tenemos que transformar por completo tu juego tenemos que empezar desde las bases a revisar todo a revisar lo físico a revisar el saque a revisar tu potencia tu velocidad de traslamiento de traslación tu derecha tu revés tus cierres en la red y les doy un tiempo a los jugadores que ya conozco y teniendo en cuenta el medio ambiente en el que compiten y normalmente les solía decir dos años a jugadoras de 12 años 11 13 el 99% por no decir el 100 salía aterrado no porque dejaban de entrenar sino por el hecho de que se descorazonaban o se desilusionaban mucho al escuchar dos años parecía que nunca iba a pasar nunca iba a llegar el momento en el que iban a ser buenas a un nivel internacional entonces ¿qué hace uno? ¿les miente? decirle que en dos semanas van a competir a nivel internacional pasan las dos semanas viajamos y nos destrozan a la hora de competir yo creo que uno tiene que ir con la verdad presentar esa verdad de la mejor manera posible para poder encarar el trabajo con bases firmes y siempre les digo a las jugadoras y a los jugadores los dos años van a pasar y pasaron y pasan siempre ¿qué te parece? si hacemos lo mismo que hablamos de las 12, 24, 36 horas y encaramos estos dos años realmente haciendo una reformulación de tu juego solidificando todas las bases para poder dar un paso más sobre bases firmes y que puedas ir y competir por 3, 4 horas o lo que sea suficiente o lo que sea necesario a un nivel más alto de lo que estás acostumbrado ahora y los dos años siempre pasan y créanme más allá de lo que un entrenador pueda hacer más allá de lo que un entrenador pueda proponer el día a día es vital el compromiso del jugador que diga ok vamos a hacer el esfuerzo extra vamos a entrenar una sesión más por día no vamos a entrenar tres veces por semana ni cuatro ni cinco vamos a entrenar cinco y una media jornada de los sábados por la mañana el sábado a la tarde al oficio hacer el regenerativo domingo descanso y a empezar la lucha el lunes otra vez vamos a competir más torneos estamos jugando entre 6 y 8 vamos a jugar entre 12 y 15 por temporada vamos a hacer la inversión de ir a torneos donde sabemos que muy posiblemente no vamos a ganar vamos a asumir el compromiso de no faltar al entrenamiento por más que nos sintamos con sueño por más que nos sintamos cansados al menos no perder el día no esperar al día en el que tenemos ganas de entrenar para ir a entrenar y dar lo máximo porque cualquiera puede entrenar cuando tiene ganas de entrenar los verdaderos profesionales y los verdaderos atletas que llegan a sus objetivos que siempre son los menos por todas estas variables son los que entrenan cuando no tienen ganas de entrenar eso es lo que vale cuando no tenemos ganas de entrenar los que compiten cuando no tienen ganas de competir y los que buscan una salida cuando no están jugando bien por eso vemos los Nole los Rafa los Roger ganando partidos en los que no están a su más alto nivel todo esto se construye por eso cuando me pregunté el video puede durar 12 minutos o 12 días muchos preguntan cómo se trabaja la fortaleza mental y la fortaleza mental se trabaja de todas todas estas maneras durante todo todo este tiempo no poniendo excusas entrenando cuando no se tiene ganas yendo al gimnasio cuando llueve haciendo el regenerativo todos los días descansando de una manera inteligente en el día libre compitiendo a más no poder por más que uno no tenga ganas de competir porque lo que uno realmente quiere es el resultado final y para conseguir el resultado final y esa satisfacción uno tiene que pasar a través de un montón de cosas que no generan demasiada satisfacción y que uno no tiene demasiadas ganas de hacer por lo tanto podemos conectar estos dos eslabones con los enormes eslabones perdidos en el medio como para poder arrancar una clase con las expectativas reales como para abordar cada hora de entrenamiento con un deseo de ser al menos un poquito mejor y saber que todo esto nos va a dar un resultado que no va a ser final pero que si va a ser satisfactorio porque vamos a ser mucho mejores de lo que éramos antes y como para ir cerrando a los que se sigan desolusionando cuando les dicen dos meses dos años o más siempre explico no quiere decir que por un año y 364 días vas a ser horrible y al día 365 cuando cumplan los dos años vas a ser maravilloso vas a ir experimentando una mejoría gradual de la que te vas a dar cuenta pero cuando veas para atrás en dos años y realmente hiciste todas las cosas que tenías que hacer vas a notar que realmente estás en un nivel superior y que se cumplieron las expectativas de lo que estabas buscando conseguir y se va a terminar a los dos años no si sos una verdadera persona y competidor y atleta que quiere llegar a lo máximo ese simplemente va a ser un nuevo punto de partida mucho más arriba de lo que estabas dos años atrás todos tienen que ser nuevas bases para poder dar otro pasito hacia arriba básicamente es eso lo que tengo para contarles es un tema que puede eternamente ser desarrollado y agregarle detalles para poder comprenderlo mejor y hacerlo mucho más simple de realizar en el mundo real así que básicamente es eso lo que tengo para contarles me gustaría que comenten sus experiencias al respecto de cualquier nivel y estoy revisando algunos comentarios para ver si me olvidé de algo importante que compartir con ustedes y seguramente me olvidé de un montón de cosas pero el canal va a seguir las respuestas van a estar y vamos a seguir interactuando así que ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima no olviden no olviden de un canal no olviden de un canal